Definitivamente el próximo 10 de junio del 2023 en Estambul veremos al Manchester City ganar la primera Champions de su historia. Victoria aplastante por 4 a 0 del equipo de Guardiola sobre el Real Madrid 5 a 1 en el global y más o menos de esto hablaba en el vídeo que hice luego del partido de ida que este encuentro iba a depender muchísimo de la forma en la que saliera el Manchester City el día de hoy. De la forma desde lo anímico, del carácter, de la intención. Y es que lo del City hoy fue un baile descomunal. Siempre decimos que para ganarle al Real Madrid en Champions tienes que matarlo pero lo del City hoy fue algo grotesco, fue un asesinato con Sanya. Desde el primer minuto el equipo de Guardiola salió a destruir al Real Madrid, a hacerlo pedazos y así lo hizo, lo fulminó. Sinceramente pocas veces se ha visto a un Real Madrid tan reducido, por lo menos en la Champions y hoy el City lo hizo a la perfección. No les dio opciones en ningún momento. Puntos altísimos para muchísimos jugadores, principalmente para Bernardo Silva, para Gundogan, para Grealish. Haaland, sí es cierto que no estuvo muy bien en ninguno de los dos partidos, ni en la ida, ni en la vuelta. Ahora, la mística de Julián Álvarez para entrar, ¿qué? Dos minutos y marcar gol sin palabras. Merecidísimo triunfo al Manchester City, un espectáculo futbolístico y la verdad estoy absolutamente convencido de que esta temporada del equipo de Guardiola terminará llevándose el triplete. Premier, FA Cup y Champions League. ¿Qué opinan ustedes?